Ojo, intentá editar con el botón de la ruedita del mouse en vez de la G Fijate, a mí se me hace mucho más cómodo No, amigo, gracias Ese botón de la ruedita del mouse lo usaba para el bug y de tanto apretarlo se me rompió Así que decidí nunca más poner una tecla que use mucho en ese botón No había chance No podía hacer nada de ese tipo Nada Lo hice mierda, boludo Ok Necesito más vida de acá, boludo Un kit o alguna de estas mierdas Chacho Tipo, eso Agradecerles y nada, eso Es colaborar, tipo Si quieren, saben que es una especie de donación, por así decir Que pueden hacerme mensualmente Pero no es algo que Buena, amigo ¿Cuántos tiros tengo que meter para que te saquen un toque de vida? Chacho Ay, qué vergüenza Che, las hitbox de las cosas me molestan mucho más que antes No, no tengo las solicitudes activadas Amigo ¿Me rompieron la construcción? ¿Quién? ¿Alguien vio eso? Se rompió la construcción sola, amigos ¿Lo vieron? Ay, hijo de remil, puta Eso es gracioso, Marshmallow Eso es gracioso, brother Ah, me está subiendo la montaña No le importa nada Está bien ¿Te crees picante? Yo soy más picante ¡Para! Listo Che, qué bronca Que me dio el que estaba de atrás, boludo Todo el tiempo, gente de atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo mato Che, tengo miedo ¿Está ahora subiendo? Volvió a Dog Tops Dog Tops Lo vi, amigo Tuve Ricky El video El video Explicando que fue por Porque YouTube Le desmonizó el video Ay, papi Yo no disparé, eh No sé por qué venís para acá, boludo No sé por qué hace ruido Tengo miedo, boludo Tengo miedo, boludo Y es cuando yo me aprovecho ¿Dónde está la rata esta, boludo? No, no está ahí, amigo No está ahí, amigo No está ahí, amigo Ahí está, míralo Míralo, míralo, míralo Chau Para Uy, me quedo acá No, me van a descubrir No hay chance Me va a ver alguno Yo diría que es momento De subir la montaña A contraluz de ese Tengo que me va a disparar, ¿no? Sí, míralo Hijo de... Estoy atando los cordones, boludo Mira, allá hay otro Amigo, Dios Dios Bueno, ahí está Me cansaste, amigo ¡No! No Ok, bien No pasó nada Esto me lo llevo Perfecto Gracias a Forgot Veles Por compartir el directo, amigo Bienvenido a un nuevo stream Del niño Oscar Encio Algunos días jueganás Apex No sé, puede ser en el futuro Por ahora no tengo ganas No me llaman la atención Sí, pero después me lo tengo que descargar Después me fijo Posiblemente no, amigos Por el momento No es nada que me llame la atención Siendo que es un juego más Que está poniendo mucha plata Porque lo juega en el principio Y listo No creo que haga la diferencia Pero como todos los juegos que salen Nadie pone ni un peso Yo tampoco Por nadie, repito Así que Puede que la P Como puede que no Por ahora no me voy a arriesgar a probarlo Le bajaron el daño, ¿no? A la mierda esta Antes hacía más 70 o 80 O 60 clavado Pero eso de 67 No nacía Ay, papi Tire todos los cubitos Ya lo sé Ahí los agarro Estoy empezando a dar cuenta de esas cosas Antes ni lo miraba Tipo agarraba Y era listo Ya fue Lo que pasa es que estoy acostumbrado Al número 6, boludo Tipo al número 10 Entonces cuando veo 6 Digo, eh Todavía puedo agarrar más Ah Miré Es el doctor Uriel Por comparto Vale Bro ¿Qué haces? ¿Por qué matas el caramelito? Que crees que haga, amigo Bien la zona Yo no estoy para berrinches, eh No soy un menene Tengo la duda de si está acá abajo Y las ganas de tener granadas Para detonar la granada, boludo Es que si no está ahí abajo Vale Ok, lo esperamos a que salga Y le meto un escopetazo ¿Les parece? O sea, me quedo acá así Y cuando se asoma ¡Pum! Escopetazo ¿Les va, mejores amigos? Hay que tener cuidado Que no suena ahí por ahí igual Me parece una idea perfecta Ay Ay Esta va para YouTube Como se para Como está para tu ano ¿Cómo? Esta va para YouTube Como está Para tu ano Ah, como esta Es con acento en la E Esta va para YouTube Como esta para tu ano A mí también se me apagó el celular Oscar, no la cagues Tranquila, amigo No le voy a cagar Voy a esperar que salga este hijo de puta Que está ahí tipo ratón Y cuando salga ¡Pum! Me escopetazo en la cabeza 38 de vida le va a sacar Pero lo voy a dar con mi diguel Y lo voy a matar Inténtalo, perra Intenta ser alguien más picante Que papá Inténtalo ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Se murió por la tormenta? ¿Murió él? ¿Es él el que murió? ¡No! ¡Para, amigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué les dije? 31 de vida ¡Le saqué! Cuando papá Oscu tira la posta No falla, ¿eh? Cuando papá Oscu tira la posta No falla ¡Ay! 30 y pico de vida, amigo Alto escopetazo Pero se murió Planea 3 La presa no quiere salir ¡No! ¡Para! ¡Vinó la zona! ¡Ah! Tranquilos Espera que me curo mucho Y me voy a la mierda Ahora entro acá Me curo del todo Prepara la trampa No me queda mucho material ¿Eh? Cómo odio que no me deje caminar Por arriba de la fogata, amigo Me dilitea mucho, en serio Ya me cago bastantes partidas Dame eso ¡Ah! ¿Y los materiales? ¡Uh! ¡Hay cosas acá! ¡Ah! ¿Cuánto agarré? 200 y pico Ok Gracias, se van por las 50 estrellas Eres la verga Gracias, amigo ¡No! Me mufeaste ¡Me rozó! Ok Ok, uno se murió en la tormenta Y el otro está ahí arriba Y me va a ser pija Cuando no he hecho nada No, no, no Estoy muertísimo Pero mal Tipo, estoy muy muerto No se ha visto Cuando decís Estás muerto, mal Bueno, estoy así de muerto Tipo, ese momento Cuando decís Estoy muy muerto Muertísimo Muerta Quedazo ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Lo tengo acá! ¡Oh! 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 ¡Headshot de Papa Oscar! ¡No, no, no, no! un saludo muy grande para ustedes vídeos con la tienda y nada gracias por estar en los vídeos ahora si los directos son en facebook pero vamos amigos gracias no tropas horas sin estrellas pero vaya brote bancamos muchas gracias amigos un saludo muy grande